Conoce los mitos, leyendas y personajes que enriquecen nuestra cultura. Deléitate con cada comparsa que resalta lo rico de nuestra historia. Vuelve a las viejas costumbres que este paraíso tiene para propios y visitantes en estas festividades. Vive la transmisión del desfile de las Noches del Recuerdo este sábado a partir de las 5 de la tarde. Participa en el cubrimiento de todos los eventos con el hashtag Fiestas por Aupur. ¡Gracias!